...y otra, ¿cómo llevas todo esto al día a día aquí, que yo te estoy yendo al banco, porque tienes que hacer qué gestión, no sé cuánto, la relación con el dinero, todo eso más... Claro, ¿cómo te desprogramas y después cómo te relacionas con la matriz de control? No, te ríes, no, es un proceso interno, es un proceso interno solamente yo, porque puedo explicarlo y me estoy animando y aparte mi guía me dice que cada vez sale más y cada vez coge más vídeos, más vídeos, más vídeos y cada vez intenta contarlo más, pues yo ya me animo, pero bueno, no, es un proceso interno, no hay que hacer nada, no es solo tuyo, es tu intimidad, cuando tú ya lo tengas muy anclado y muy puesto y todo, tu toroide, tu campo electromagnético va a hacer que alrededor tuyo eso cambie y lo que va a pasar es lo que está pasando en mi familia o en otras, que al fin y al cabo todos terminan ayunando, todos terminan ya saliendo de holograma, porque ya lo van sintiendo, el que va a mover todo es tu toroide, no lo que tú digas o hagas. Pero es un proceso, o sea, seguro que tú sigue con los ayunos, sigue con el tema de las creencias, cada vez que te dicen algo, deja que entre, pero no le cedas tu poder. O sea, por ejemplo, yo necesito el dinero, pero no le cedo el poder al dinero. Bueno, lo uso porque son papeles de colores para apagar la luz y a lo mejor miles de cosas más. Bueno, voy a un trabajo denso y bueno, no le cedo el poder. Intento ahí, me tengo que hacer el tarado lo máximo que puedo y hacerme idiota lo máximo que puedo. Y después de a poco, quien quiera y cuando pueda, nos vamos a ir reagrupando y entre nosotros vamos a poder hablarlo, compartirlo. Y después de a poco, un día, tu campo electromagnético es el que va a traer todo eso. No, no hay que hacer nada con la matriz, ni con los familiares, ni con los amigos. No porque te van a mandar a cagar y encima vas a estar juzgando la matriz. No, no hay que juzgar a nadie. Yo lo que digo no es para enjuiciar o juzgarlo, no. A mí me sirve para salir, para poder verlo de otro punto. Pero es perfecto, claro que es perfecto. Y yo también lo hice. Yo me bebí todos los bares, me tomé todas las drogas y encima pensé que, no sé, me creí todo. O sea, no me arrepiento de nada. O sea, es un estado mental. El famoso despertar es porque tu mente despierta, tu mente sale de la matriz de control y sabes que proyectas de un lugar. O sea, sabes que existes en otro lugar. De momento lo sabes, porque lo sabes, porque yo te lo oigo a ti y yo me lo creo. Bueno, porque lo sientes. Porque ahora vamos a ir a la sabiduría. El siguiente paso es sentirlo. Sí, porque es el corazón el que te hace, o sea, la telepatía es el corazón, no es la mente. Yo siento, siento que me hablan mis guías y luego me van sucediendo cosas. Pido señales concretas. Vos tenés que inventar la forma de volver a reconectar. Se llama la verticalización. Por eso, o sea, está chupado. Mirá todos los místicos, los avatars. ¿Qué hacían? Ayunaban y se sentaban a meditar. ¿Qué es meditar? Se verticalizaban. ¿Para qué? Para conectarse con sus guías. Su jerarquía, guías. Yo soy espíritu. El hombre que le quieras poner. Si no ayunas, no los cuerdas. Es más fácil, ¿no? Seguro que hay gente que está desperta y no ayuna. Pero yo sé lo que, por ejemplo, hoy comí un trozo de dulce de leche y comí con miel, que yo no compro. Pero hoy comí. Enseguida una muela empieza a dolerme. ¿Por qué? Por el azúcar que hay ahí. O sea, es automático. O sea, es de haber tanta mierda ahí metida que funde enseguida. Y yo digo, hostia, ¿no? ¿Cómo más? O sea, no digo que no hay que comer dulce de leche, pero está clarísimo qué está pasando con el azúcar. El azúcar es lo más chungo que hay. O sea, azúcar y gluten, putrefacción en carnes, ¿no? Aún ese yo, o sea, sí, la desparasitación. ¿Por qué? Porque es para hongos, bacterias y parásitos. Sí, hay que bajar la población. Porque tenemos implantes, los implantes biológicos son los parásitos. O sea, tú solamente puedes quitarte implantes biológicos, que son la parasitosis, porque tienen metales pesados ahí. Fluor, calcio y hay más metales que entran en micropartículas. Y entonces los parásitos o las bacterias, que son seres vivos homórficos, que no tienen, creo que son unicelulares, existen, pero hacen su ropa, sus esqueletos los hacen con el flúor y con el calcio. O sea, que cuando tú te desparasitas, queda el esqueleto del flúor y el calcio, que luego va a tener que quitarlo. Sí, sí, todo lo que más puedas, investiga. Es todo un hábito. Un hábito, yo una vez a la semana no como. Después una vez a la semana como solo fruta. Después estoy integrando, hay que hacer hidroterapia de colon, dos veces al año mínimo. Luego hay que hacer, si voy a comer un día carne, me lo pienso muy bien. Tiene que ser un acontecimiento. No, pan no como, no como. O sea, hay un montón de cosas que no pueden entrar. Alcohol, no tengo más, no voy a tomar nunca más en mi vida, voy a tomar una gota de alcohol. Se terminó. Es lo peor que hay. Entonces, eso, tú lo que puedes hacer, si eres adulto y maduro, y quieres crecer, y quieres ascender y evolucionar y ser espiritual, pues tienes que filtrar lo que entra por la boca y filtrar lo que entra por aquí y por aquí. Pantallas, internet, redes sociales, películas y toda la mierda que nos están metiendo por acá todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, mierda, mierda. Entonces, ¿qué hago? Programa tu mente. Ya está. Y por acá todo el tiempo, mierda, mierda, mierda. ¿Y qué hago? Porque te meto parásitosis biológica y como tiene metales pesados, con las frecuencias electromagnéticas que mueven los móviles y todo, electricidad, electromagnetismo, hackeo. ¿Qué es? Emociones chungas, ¿qué es? Las toxinas producen emociones chungas. Está al revés. No, es que siento... ¿Qué es la cólera? La cólera es un parásito que se nutre del cortisol que tú generas. Y como estás tan parasitada, haces situaciones, no, no, estás delante de situaciones y ya se va moviendo para que tú te enfades y ellos se nutren de tu cortisol. A esa persona la desparasitas y no se enfada más, o se enfada una vez porque hay un tarado que está cerca y que lo está atacando, pero eso es instinto. Si me ataca, eso es otra cosa. O sea, los asesinos de serie es que están parasitados totalmente. Esas personas las limpias y no tienen nada seguro. Deben ser un corderito. En el psoas, que es el nervio más grande, ahí están todas las colonias. Ya venimos del embrión parasitado. Los niños ahora vienen más parasitados que nosotros. O sea, ya nacen parasitados. Entonces, lo único que nos queda es parasitarnos y no contaminar lo máximo que podamos. Que te queda, yo voy a vivir 120 años con este cuerpo y con la misma fisonomía, si sigo así. Eso es lo que yo vi y que lo voy a probar y voy a decir, mira, para divertirme hago algo. Entonces, si es verdad, no voy a envejecer porque cuando no como, la célula no envejece. ¿Qué hace que la célula envejezca? Envejezca el carbono. O sea, un alimento cocinado le quita agua a mi célula. Una fruta le da agua a mi cuerpo, no le quita agua. O sea, lo que quita que tu célula envejezca es el proceso de los alimentos. Y ni te hablo de los que están envasados. Ni te hablo. Entonces, de a poco hay que meternos en el programa frugívoro. Vamos a volver, que es el programa original del humano. El programa original humano de Lemuria y en Atlántida de algunas familias, otras cultivaban y otras eran carnívoras. El programa original de este es igual que el del mono. Solo el programa alimenticio. Lo otro no, olvídate. Frutas, semillas, frutos secos y brotes verdes. Come hojas. Ese es el programa original nuestro. O sea, un día a la semana voy a ser frugívoro y juegas con eso. Y dices, uh, qué bueno que está esto. Yo cuando estoy solo, solo como frutas y frutos secos. Cuando veo a una persona, ¿cómo? ¿Por qué? Por el programa social, porque es algo social. Cuando estoy solo, con la fruta, hoy me tiré todo el día solo, yo sé que luego iremos a comer a lo mejor y hoy si no veo a nadie, estoy todo el día con detox, frutas, detox, frutos secos, kéfir, dedo, y me olvido. ¿Y qué? Mi energía está poderosa. ¿Por qué? ¿Qué es el ser espiritual? Que es el idioteo más grande que hay y es una tontería todas estas palabras. ¿Qué es? Es que la luz entra en mi cuerpo. Los fotones entran, cuando entran los fotones, como mi cuerpo está alcalino, se anclan el silicio en el agua de mi cuerpo y genero luz. En cambio, cuando mi cuerpo está acidificado, los fotones entran y como mi cuerpo está acidificado por el veneno de los alimentos, mi cuerpo genera grasas, toxinas, enfermedades, no sale la luz. Eso es el ser espiritual. Es la tontería más grande que hay. Es que tú dejas que la luz entre y dejas que la luz salga. Punto. Está chupadísimo. ¿Por qué todos los tarados estos que se ponen los yoguis? No, que no comer. Porque están haciendo eso, ¿no? Cuando fue Jesús a la India fue que los yoguis le enseñaran los seseños y los hindúes le enseñaran cómo era eso. Y dije, mira, es así. Se lo aplicaron así, seguro. Y dije, ah, vale, es así y lo hizo. Y se fue 40 días al desierto, por lo menos con esa enseñanza. ¿Por qué? Porque el tipo se volvió lumínico. ¿Por qué? Porque quitó toda la grasa y la acidificación. Él pertenecía a los seseños. Los seseños era una hermandad de Atlántida. Cuando queda Atlántida se esconden en Mesopotamia y luego van ahí escondiditos los seseños para que no los maten y Jesús se ancló en esa hermandad. Toda su familia, todo. Los seseños, la última cena, es mentira. La última cena no era el pan y el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser que tomes vino y que tomes gluten? No, ningún avatar hace eso, espiritual. Porque el alcohol tiene, la memoria del alcohol es un implante que fueron los Anunnakis por todos los muchos planetas a implantar ese holograma del gluten y del alcohol. Una gota de alcohol tiene la memoria de todas las violaciones, matanzas, guerras y atrocidades que se hicieron en este planeta y en todos los planetas donde implantaron el alcohol. Por eso el alcohol estupidiza a toda la gente y hace cosas peores, peores. Entonces, el gluten tiene grafeno, el gluten tiene y debe tener más cosas que ni sabemos. ¿Quién sabe qué hay en el paquete de harina? Nadie sabe lo que hay. De harina sí que va a ser harina. ¿Y qué hace el grafeno? Es del grafito, te desconecta, hace glicación de la sangre, hace que tu cuerpo se vuelva dulce. Y ahí los parásitos les encanta eso. O sea, te parasitaron con el arquetipo de la última cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, encima canibalismo. Mentira, eso no era la última cena. La última cena de los sesenios eras te preparaban con ayunos, con brotes verdes, frutas, semillas, frutos secos, con lavativas, te iban preparando, preparando. Cuando tú entrabas a la almendadá, a Jesús también lo prepararon y era la última cena. La última cena es a partir de este día nunca más voy a comer un alimento cocinado y elaborado. A partir de esta cena, a partir de esta última cena, ya soy frugívoro. Esa es la última cena que hicieron él. Yo voy a hacerlo en un momento de mi vida, no el próximo año porque todavía no va mejor el otro. Voy a decir, a partir de ahora nunca más voy a comer nada cocinado. Solamente frutas, brotes verdes y semillas y frutos secos y fermentación, kéfir, o kombucha. Ese era el arquetipo de la última cena. Y tú ahí ya te preparabas y entrabas a la hermandad. ¿Y qué subía? ¿Qué eras? ¿Generabas luz? Por eso el tipo dice que curaban con las manos. Sí, seguro que todos los deseños curaban con las manos. No Jesús. Jesús fue popular. ¿Por qué? Porque eran todos frugívoros. Pero no es que curaban, era el famoso reiki, ¿no? Es electricidad, te pasa electricidad. Yo me quito los dolores con mi mano y un poco el rayo verde, me voy poniendo así y lo que hago es, como estoy más alcalino, pasa electricidad y si tengo un dolor aquí es porque ahí hay menos electricidad y subo la electricidad. El electromagnetismo. Esos son los dolores. O sea, cada uno tiene que investigar de quitarse todo uno mismo con los ayunos y con todos estos inventos que hay ahora que hay miles. Entonces, no sé, yo creo que vamos cerrando. ¡Eh! Venga a confiar, que es fácil, ¿no? ¿O no? Se ríe. Bueno, lo de la luz se está chupado. O sea, quien no entiende eso, quien entienda eso y se mete ahí es más espiritual que cualquier idiota que diga que idioteces. O sea, son todas idioteces. Ni el amor, ni esto, ¿no? Dejá que todo eso suceda. Tú limpia tu gradiente energético. Luego tú vas a generar tanta armonía, tanta paz, tanta alegría que vas a decir, hostia, qué bien que está esta persona. Y se te van acercando y después de un momento te va a decir qué es lo que haces. Y ahí tú, cuando te preguntan eso, como yo, cada vez que me preguntan qué, cómo es eso, qué es lo que haces, le tirás todo en la cara, trátate, lo dejas tarado y después se va y después al año capaz que lo ves y el tío está llorando. O está diciendo, hostia, es verdad eso. ¿Sabes qué? Es así. Quien no pregunta, no. Quien no pregunta, no puede decir nada porque vas a perder el tiempo y se está metiendo en todo. Y quien pregunta, le decís así, y se va todo así. Se van recontentos luego. Y a algunos le queda, le queda, le queda y después retornan. ¿Por qué? Porque la nueva tierra, la nueva anedad, la vamos a crear nosotros, pero solo va a ser de boca a oreja. Porque uno de acá abajo te dice, che, tenés que hacer tal cosa, a lo mejor hoy funcionó. Es de aquí abajo, no va a venir nada ni nadie, no va a pasar nada. En todo caso, puede haber bombas que quieren tirar bombas, quitarnos el agua, la comida, nos quieren quitar todo, pero como ayunás, ¿qué te va a importar? O sea, quiten todo, llévese todo, ¿qué importa? Claro, aparte, mira, tengo un tomate, con un tomate puedo durar dos días, mira, calculás, pues ya está. Y nosotros está todo peleándose, ¿viste? Por la parasitosis ahí. Entonces, como que, tienen todo, no me importa. Y aparte, tu jerarquía, tus guías, no van a dejar que te pase nada, porque le interesa el programa que eres tú. O sea, tú eres un fractal de tu espíritu, o sea, tú eres un dispositivo de tu espíritu, el alma, tú eres la memoria, eres un disco externo, eres un pendrive que mandaron. O sea, como tú estás jugando maestría, no van a querer que te pierda, van a rescatarte, ese es el rescate, porque quieren la información que tú estás activando. Para, en otros planetas que estén capturados como Gaia, o en otros experimentos, a lo mejor te mandan de comando, como me mandaron a mí, me mandaron de comando para contar esta idioteces. ¿Por qué? Porque, porque con los planetas que están capturados solo desde abajo van. Jesús era un comando, todo, hay un montón de gente hablando de estas cosas. Cada día va a ser más normal para uno. Ahora empezó la separación del trigo y la paja, ahora empezamos a separarnos. 2026, 2026 nos separamos del todo. No significa nada, significa que tú vas a poder estar, a lo mejor con tu padre, porque lo quieres, pero tú vas a estar en otra realidad. Nos separamos. Hay que aceptar que nos vamos a separar mentalmente y energéticamente, pero a lo mejor yo puedo estar, yo así ir aquí en la ciudad, pero ya todo lo que ves, lo ves y se ve, camírate un rato por una ciudad y te das cuenta que es una cárcel, ¿no? Y tú puedes estar con tu padre físicamente en el mismo lugar, dándote cuenta que ya no tienes nada que ver con él, incluso sin juicio. O sea, lo guay será que podrás dejarlo en paz, ¿no? Sin pretender sacarlo de ahí, ¿no? No, no, hay que respetar, tenemos que ser lo más buena onda, no, re buena onda, tenemos que ser re buena onda y si lo querés mucho y para estar con él tenés que hablar de fútbol, pues como yo fui a ver el fútbol porque quería estar con dos amigos con tres, sí, pero quería estar con ellos y me la pasé de puta madre, pero no va a pasar absolutamente nada y para estar con ellos, eso sí, dentro de un bar con todos los argentinos, bueno, fuera del bar, y yo mirando y cada vez que me decían yo le tiraba estas cosas a la gente y me querían matar, me querían matar y a propósito se le iba diciendo pero se reía y de puna mía pero sí, yo sé que es así, pero bueno, le decía, esto es un implante un implante mental, bueno, pero no importa que me lo pasé de puta madre, tenés que, porque lo quiero, a esas tres personas las quiero y a lo mejor solo la forma de relacionar con ellas que lo trae el fútbol, pues voy, no me va a pasar nada, cuando ellos un día le preguntan che, cómo es eso de la quinta dimensión uuuh, perdiste, rah, rah, pero claro, a él se lo dije una vez hace un año, lo que te quiero decir es que cuando lo tengas tan integrado, o sea, tenés que confiar que va a ser tu toroide que lo va a cambiar es tu campo electromagnético tenés que esperar ¿pero se ha intentado tus padres que le dicen que qué quiere? ¿eso te has explicado? no, ellos lo entraron todos, mi padre ahora está entrando, ya sabe ahora tiene que investigar el yo soy y a él solo le gusta el evangelio, pues también yo le tiré con todo el evangelio pero bueno, él pregunta, como pregunta le explico todo ¿querías decirlo de como que le preguntas qué quieres que haga cuando te muevas? ah, sí, quemar el cuerpo si, quemar el cuerpo si lloras o si ríes no, una fiesta ellos están diciendo así sí, sí, yo ni loco voy a llorar por ello obviamente lloraré en mi intimidad haré mi duelo pero no voy a hacer todo un espectáculo del dolor porque murió qué idiota, ¿no? se liberó hay uno que se libera o sea, esas eran las celebraciones de cuando te ibas joder, uno más que se libera uno más que sale de la cárcel vamos a celebrar acá la única forma de salir es dejando el cuerpo o te suicidas o te morís lo que suicidaban la mayoría es porque entendieron esto y se pegaron un tiro la iglesia satanizó el suicidio es mentira hay mucha gente que lo entendió dijo, hostia esto es de una cagada arriba estoy con mi flota estelar son todos seres de séptima dimensión están de puta madre ¿qué carajo hago aquí? ¡pum! ¡pum! no, luego tú decides con tu jerarquía con tu yo soy qué otro de este experimento va a donde crecer pero no es que viste que con el suicidio dicen que eso es lo que nos decían cuando te ganas lo completas y volvés a pagar lo que no completas no, no existe la ley del karma es mentira no, no hay karma la ley del karma es mentira es un bucle o sea el proceso era bajar y un poco saber a qué bajabas por ejemplo bueno, yo fui asesino maté siete mil millones de personas y ahora voy a experimentar que me asesinen eso se llama ley de causa y efecto no es ley del karma es ley de causa y efecto es una ley de compensación punto pero siempre bajábamos a saber un poco qué hacíamos o sea el truco era bajar y un poco saber tener una resquía y decir ah, vale yo vine a que me metieran no sé a que me violaban porque me hice cada cosa o vine a que me como un león porque me maté no sé exterminé toda África ¿no? de leones o que me cae algún pierno en la cabeza y un mínimo sabías algo sabías pero la matriz se metió tan denso que bajábamos y nadie sabe a qué carajo bajó ¿qué significa que la matriz se metió tan denso? ¿qué significa que distorsiona y que algeversa todo eso? la religión la religión lo primero lo que hizo la religión primero es quitar todas las naves extraterrestres las quitó todas pero no las pudo borrar de los monumentos no pudo no tuvieron tiempo mirá cualquiera mirá los mayas mirá todos son todas naves ¿por qué? porque bajaban en Lemuria eran creo que no sé si trece tribus galácticas cada uno las jerarquías con sus trajes capaz que el pueblo tenía el mismo traje eran todos medio monitos y homínidos pero y en Atlántida casi todos reptilianos la jerarquía y por eso viste que tienen huevos los egipcios que son reptilianos pero no eran malos después hubo algunas familias que se negativizaron bajaban en Atlántida como más de 21 tribus galácticas familias estelares dejaban que bajaban con sus naves a lo mejor la estación en el lugar creaban todo bajaban creaban iban experimentando creando civilizaciones civilizaciones los que vinieron de Tiamat que reventó fíjate Tiamat sería el planeta número trece hay un anillo estelar que es un anillo de asteroides alrededor de dos planetas ese es un planeta que reventó cuando fue a reventar bum emigraron de ahí y vinieron y colonizaron Gaia o sea lo que pasó con la religión es que quitó todas las naves extraterrestres quitó todas las religiones y crearon dioses arquetipos de seres de otras dimensiones que no sabemos quiénes son ni cómo actúan ni qué hacen y que son inalcanzables no, no, no acá se bajaba a experimentar se ponían en velo del olvido algunos otros no y el tema era volver con maestrías colonizar experimentación genética el universo es un experimento genético o sea estamos híbridos de razas nosotros tenemos razas en el ADN supuestamente reptilianos dos pleiadianos siete y como cetáceas no sé cuántos o sea tenemos como veintitrés razas galácticas en nuestro programa por eso es tan complejo el humano nuestro no sé si se te contesta pero no digo que hay que matarse no es una tontería digo que satanizaron el suicidio porque muchos seguro que se habrán dado cuenta y se habrán ido no otros no otros no 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 sé cómo es no se ha matado porque le harían una mierda sino porque querían volver a casa querían volver claro porque si tú ves tu cuerpo original tu coeficiente intelectual es enorme porque si sos de otra dimensión y acá está el músculo es coeficiente de que está re venso y encima hipnotizado es decir menudo idiota cuántas idioteses que perdí tiempo bajé y no creía que era un super dios en la materia que era un super una super diosa en la materia y que tengo bajé a comerme todas las mierdas de la matriz pero bueno se permite eso porque quien sale sale con maestrías o sea para qué vas a bajar si todo es bonito en Mu era todo bonito dejaron que entren las razas reventaron Mu reventaron todo para llevar el programa a lo más bestia ahora salimos pero eso ya es responsabilidad de los creadores ya te fuiste a otras dimensiones nosotros tenemos que intentar salir de esta activar esta pero bueno lo más bonito que le digo a todos es lean cualquier lean todos los libros sagrados o vean videos de libros sagrados de religiones y vean cualquier de las pirámides en China hay 50 pirámides o sea ahora encontraron una en Venezuela quien las construye las construían las razas civilizaciones que venían de afuera entonces vean los libros religiosos vean los restos arqueológicos y ahora metan extraterrestres y nave pero extraterrestres no son solo verdes así como en la película de T no a lo mejor un pleiadiano extraterrestre y es rubio y el otro es marrón y el otro es felino yo que sé los felinoides hay humanos felinoides son humanos que tienen rostros medio felinoides hay humanos cetáceos en Tiamat era cetáceo era un planeta de agua era todo de agua el que reventó ¿y los cetáceos no tienen cuerpo no mancho de las patas o sí? no sí sí hay humanos hay humanos cetáceos sí yo con los que contacté van caminando de pie con escafandras sí pero ahí después están los delfines que es otro programa o sea a lo que quiero decir es date el permiso de saber que hay miles de razas como en la película de de la guerra de la galaxia o Star Trek bueno Star Trek es lo más parecido a tu flota estelar o sea son flotas estelares que van por el universo de riquisas o de colonización en el universo se deja comercializar con con minerales y comercio o sea comercio de minerales y comercio de genético o sea cojo un ratoncito y un humano boom me lo llevo a una y creo una raza hostia mira salió un como una rata ¿en serio? sí se deja obviamente dentro de un propósito que ellos sabrán nosotros somos un experimento híbrido somos un experimento el ser humano este es un experimento genético bueno adiós chao